En la Biblioteca Fernández Madrid de la Universidad de Cartagena será la presentación de la segunda edición del libro La Fuga del Esplendor, conversación con la música cartagenera de los años 80. Bueno, hay que contar que, o recordarle más bien a los cartageneros, a los amigos que les gusta la música, que este libro salió en 2013 por primera vez en una edición independiente, que a pesar de que se hicieron mil unidades, voló, se perdió enseguida, mucha gente no lo pudo comprar. Bueno, yo quedé pendiente porque me preguntaban mucho por ese libro y enhorabuena se presentó la profesora Claudia Mosquera de la Universidad Nacional de Colombia y me dijo que así se podía hacer esa edición y efectivamente aquí la tenemos, una edición muy linda, mucho mejor que la primera, hay que decir la verdad, mucha mejor impresión, más fotografía, más textos, y más cómoda de leer, entre otras cosas, tiene una estética magnífica, la verdad que se la recomiendo. El libro es una recopilación de entrevistas, además de algunas crónicas testimoniales, con los artistas cartageneros y bolivarenses, que protagonizaron el llamado boom de las orquestas cartageneras en la década de los años 80 del siglo XX. Bueno, ahí van a encontrar la historia de un periodo importante de Cartagena en cuanto a música popular, es lo que se llamó el boom de las orquestas cartageneras o el sonido cartagenero. Ese hubo un periodo más o menos entre finales de los años 70 y principios de los 90, cuando el 70% de la música que se bailaba en Colombia se hacía en Cartagena, por cartagenero, o por gente foránea que hizo su carrera en Cartagena. Te estoy hablando, por ejemplo, de Hernando Pérez, te estoy hablando del Není Subtravieso, de Juan Carlos Coronel, de los soneros de Gamero con Irene Martínez, de la niña Emilia Herrera, de las musas del Vallenato, de los Hijos del Sol, te estoy hablando de los inéditos de Colombia, esa gente que, como te digo, eran los reyes de las fiestas populares aquí en Colombia. La antología no está integrada únicamente con los personajes de las orquestas, sino también por conjuntos de música de acordeón, compositores o cantantes, que también hicieron su aporte al momento del esplendor que estaba viviendo la capital de Bolívar. Bueno, la presentación de esta segunda edición va a ser el jueves 31 de octubre a las 4 de la tarde en la Biblioteca Fernández de Madrid de la Universidad de Cartagena, Centro Histórico. Allá mismo vamos a tener la venta de los libros que quedan, porque ya se han vendido bastante, así que apúrense, si no logran llegar, pueden llamarme al 314-582-139 y con gusto se les aparta su libro. El libro está compuesto por 21 entrevistas con personajes como Juan Carlos Coronel, Sandy Rico, Nando Pérez, Víctor el Nene del Real, Juan Álvarez, entre otros.